Enes, ¿eres tú? Estos niños no saben qué es el dolor. Estos niños son un peligro para los demás. Hemos decidido confinarlos hasta nueva orden. Doctor Martel, ¿me oyes? Tengo un cáncer. Sin el accidente no te hubiésemos hecho las pruebas y no lo habríamos detectado. Pero aún te podemos salvar la vida. David, tus padres están vivos los dos. El trasplante tiene que venir de uno de vosotros. Lo que nos estás pidiendo es imposible, hijo. No remuevas el pasado. El pasado no está, no existe. Me lo has estado ocultando desde el principio. ¿Qué crees que vas a encontrar allí? ¿Quién era Bercano?